Ahi, gente arriba, acaba de subirte. ¿Estás aquí delante? Ya que me quedaste ni ahora. ¿Es esto? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Tiene pipa, tiene pipa, tiene pipa! ¡Uhhh! ¡Joder! Se van guardar ya las clases. Puede que el vicios no llega, eh. ¿Te estás viendo? Ah, tío. Llega ahí. Esa casa es Jesús. Yo creo que sí llevo. Eh. Va un team. A arriba mío. Un helicóptero también, eh. Sí, yo no sé qué hacen del otro heli. No ha llegado todavía nadie. Vale, ¿hay alguien en el heli? Hay uno en el heli, hay uno en el heli. Ahí hay uno conmigo. Qué gusto que pique este tan lejos, tío. ¿Tienes gente por ahí, no o no? Sí, yo tengo gente. Lo estaba escuchando, pero pensaba que era... Ahora que... No lo ha contado. Madre mía tú, el heli. Madre mía. Vaya, vaya puto pillado tú. Pero la puta skin es la de los cojones. Joder. No, te creo que... ¿Qué coño me ha matado, tío? ¿Me mataste tú o me ha matado? No sé. No sé qué cojones. Es que me da mucho daño crítico ahí. Me ha ajustado. No sé qué coño me ha hecho. No sé qué coño me ha hecho. Nada, pero estoy... No puedo estragar. No puedo estragar. Está todo directo. Aaaaah. Ah, ahí está. Está... No sé. Había más gente por aquí. Escuché paso. Sí, a tu derecha, creo. Es justo aterrito, tío, y... No sé. Es que me ha pasado daño... Me pasaba antes de comprar un UAV, cabrón. Es que vas proleando. 20K y no vas a nunca portiéndol. Ya, ya, pero pensaba que estabas muertísimo, cabrón. Había esto, había esto. O sea que estabas... Tengo gente, tengo gente Sí, es que ahí donde están todos casi, bro Tengo gente, chavales Pensaba que estabas muy muerto, ¿sabes? Cuando te has dicho, tengo gente, es verdad... ¿Qué vas, Bici? Bici hacia nosotros, cabrón No puedo, estás blagueando, estás lograkeado Buena Estaba tocaísima Habían cuatro de aquí Viene, 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 de arriba De arriba Cracket Va, tío Joder ¿Por qué me disparas a mí? Si yo ni siquiera le he dado a tu compañero Joder, me voy a dar, pero... Espérate que este te va a asomar aquí, eh Por izquierda, es lo que tenemos atrás Es culado, son culados Una, tío, una, tío, una, tío ¿Tú crees en serio que sé que no estás ahí a la izquierda cambiando, bro? Madre Pero están tirando puras minas He matado a uno Están dentro de la casa, Munzor Vale, sí, veo otro como entra He matado a uno La planta también Yo he matado a uno Y el otro, no hay uno más Aquí, aquí, sí Me voy a quedar sin bala No sé qué cojones hacía Crackeado Crackeado Ni para arriba, ni para arriba Está crackeado ese ahí, eh Sí, pero aquí no está, se fue para atrás Se ha vuelto, ha ido para abajo Más abajo se ha ido Oh, shit Eh, vale Matarla abajo, matarla Vale, estoy en safe O no, no sé Vale Es como pega Pega o no pega, eh, chico Sí, la verdad es que sí Y porque no eres de mando, si no, ya, puff Vale, se matan entre ellos por allá En realidad tienen que salir Bueno, por fuera ya lo has visto Fuera, en la esquina, en la esquina del edificio que estás apuntando Donde has que ha creado el tío Ahí, a la izquierda, izquierda, izquierda Ahí, justo ahí, así Ya, pero es que no quiero, no quiero cambiar de posse Cúlpete arriba Espera, no sé lo de ahí Claro Derecha Izquierda, izquierda ya Izquierda Un poco más derecha No, 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 otro, otro a la derecha Sí, sí, sí Recarga ¿Dónde están? En el monito de maderas Ya te he cruzado Ah, no, ese sí Ese es el inteligente Ya, ya, ya Looté ahí ¿Está en la tienda? Sí, en la tienda Sí, en la tienda Te llevas tan pocas balas la Brenda, ¿eh? ¿La has puesto a cargador rápido? No Te comento así llevo Aquí, yo la llevo con 100 Quedan los de la casa todavía de allá No pega ni del palo, tú No pega, ¿no? No, no, no Esos llevan snipper, ¿eh? Sí, yo, yo estoy Se quedan fuera Ponte, ponte al automata, me caso, tío La abren, hostia, se queda muy corta, ¿eh? Al automata Yo creo que la han tocado porque la han empezado a usar los pros igual Ahora me deciden lo que tenemos ya Va, puedes resear ahí en tono de los cojones necesarios Si, no, si me matan los de allá, tú me dirás A mí me han matado por llegar a las terrenes Eso no dices nada Claro, claro, eso Es que eres una rata, tío No te sacrificas por el equipo, tío ¿En qué venís? ¿En qué venís? Lo has visto arriba, eh Está en el techo donde los sacos de arena Arriba lo has visto ahí, eh Vale, vale Se ha asomado una cabecita y listo Me han peado ya, tío De verdad Adiós Yo tengo high ground High ground? No, es que literalmente voy por el high ground Voy a subir hasta pegar todo Pues pierdas un... ¿Qué cojones sube? Si estás de truez ahora tú Eh, le vienen dos por aquí Vente, vente Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya, ya Pero... Están full safe, eh No, esos son cuatro los que... No, esos son cuatro los que... Joder, es un poco complicado, eh, tío Que el automato se mueve, bro Eh... Darex, estoy safe, bro Si puedes venir Joder, es una liana que flipas, tío O me... Intentas agarrar de abajo No, queda ahí aquí arriba el rotador y ya está ¡Aquí están arriba! Tírate, tírate Anda No voy a morir, intento subir si... Ve si te apuntan Ve si te apuntan Ve si te apuntan No, me vas a matar Dale, dale, sube, sube, sube Vamos, tenemos ahí Están matando Provecho, provecho, provecho Solo quedan esos dos discípulos Me tiro, me tiro, me tiro, ya Es que así era picando desde aquí arriba, así Está fumado Un poco la verdad Ya, pues, un poco la verdad Ya, es como lo matado, eh Ya, es como lo matado, eh Ya, es como lo matado Ya, es como lo matado Es como lo que quedan Hombre, esta, esta, esa, esa, esa posita bien, si tienes... Ni por si Si no Si no Si no Si no Si no Si no Estaba moviendo y la ha metido Y la ha tirado Si, si, si Si, si 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 Gracias por ver el video.